No sé, parece que Valdorema de Toledo no tiene... ¡Gol! Con Jonathan Pond en la portería, es un 4-3-3 de Craig Vanney, O'Neal Fisher, Nick Dupuy, Derek Williams y Nico Hamalainen. En el centro del campo aparece Jonathan Dos Santos con Ryan Ravelloson. El sancionado, acumulación de tarjetas amarillas hoy en lo que pueda, y Ravelloson en lugar de Sebastián Leggett en el otro equipo, en el FC Dallas. El único cambio es el del arquero, cuando aquí Jonathan debería ser amonestado por el árbitro. Portero titular del equipo de Ferrucci en lugar del brasileño Felipe. Si esto no es tarjeta, ¿qué es tarjeta? No quieren verlo, son los jugadores del Galaxy. La última vez que se enfrentaron, en julio, les hizo tres. Un hat-trick para este jovencito que, del que ya se habla, hay muchos equipos importantes interesados en Europa. Y ya estaremos hablando de eso, Pepi, que está convertido hoy día en el... Franco Jara, pero una interesante para el equipo visitante, Tony Gerke. Sí, sigue apelando también a los paroles largos, ahora que adelantaba sus líneas el Galaxy, esa pelota... Colombia, acá está el 9, va a venir con el centro, pierna derecha, buen testarazo de... ...donde le ha ido bien a la selección estadounidense frente al Tri. A ver, porque... Araujo... El hombre de Lompa, California, Ferreira va a venir con el centro, peligroso, primer palo, buen rechazo, adivine quién, el Chichero Hernández. Justamente cuando Diego Balado... ...en lugar el miércoles oficial, Julián se quedó... ...y muchas selecciones haciendo movimientos, porque es 1 de noviembre, en la cancha del FC Cincinnati. Estados Unidos, México, ya los volé, cruza Sudamérica, y después se va a pedir dulces. Ah, sí. Me toca por partida triple a mí. Y a ti ponen los eternas centrales del equipo del Profe Pareja. Sí, Walker Zimmerman hoy en Nashville y en la selección. Hedges tuvo alguna oportunidad, pero no tantas como Zimmerman. Fernando Hernández no llegó a la pelota. Termina sacando Dallas y se viene la contratensión con él, arranca Ferreira. Ataca 3, defiende 4. Viene para el sector de la derecha, Franco Jara. Se le va a ir a Franco Jara. Va a alcanzar a llegar el argentino. ¡El centro de Jara! ¡Clava la visita, Diego! Sí, la tuvo dos veces aquí la Gran Rejón. El remate de Ferreira. Y Ferreira la enganchó con todo. ¡Obrián! ¡Llega ahí Ferreira! ¡Se salva el gato! Esta es la segunda que tuvo Ferreira Toniker. Y hasta ahora el más desequilibrante, sin duda alguna, es Jader O'Brien, el colombiano, que en técnico con más victorias en la liga. 98. En esa lista privilegiada aparece el Profe Pareja. Está Jim Curtin, está Brian Schmetzer, obviamente. También tiene que ver, Diego, con técnicos que se han mantenido vigentes, ¿no? Luego me cuenta más. ¡Atención con esta! ¡Ferreira le puede pegar! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de videojuego! ¡Dejando parado a Jonathan Bond! Y sobre la media hora de juego, el visitante ha salido respondón y te al cero. Ahí está el espacio, entre líneas. Espacio detrás del mediocampista central de Raveloson, que no alcanza a recuperarse. Y delante de la defensa, el pivoteo que hace Franco Jara para dejarlo de frente a un Ferreira, sin que tenga un defensor, se entiende lo que busca. En este clóset, Greg Farrant le regala la bola. Flexión estadounidense, ya le cuento. Que viene saliendo de alas, dominando esa pelota, buscando trascender en el centro del campo. Que bien acompañó Franco Jara, descargó y arranca tocando pelota para que venga Ryan Hollinger, que acompaña por el sector de la izquierda para que venga Jader O'Brien en el 1-1. Atención, contra O'Neal. Jader sigue O'Brien. Hace un rato, en su comentario, decía Tony que O'Brien era el jugador más desequilibrante. Bueno, aquí lo demuestra otra vez con el desborde, incontrolable en el mano a mano. Ferreira a contrapierta. Pacífico en vivo por Univisión y 2DN desde Cincinnati, Ohio. USA, México. Por todas las canicas en este... Presentador de televisión. Bueno, yo le cuento a Don Diego que ahora... Es el LA Galaxy, es FC Dallas. Es la semana 32 de la Major League Soccer. Tú de N, Univás. Gracias por acompañarnos. Ole, torero, Franco Jara con el jugador. Y eso le puede llegar a costar un tercer gol. Sin duda, veremos cómo se acomoda Samuel Brandziada. Ojos abiertos, el servicio rechace. Pero al final, cuando él le hace el pase, el defensor todavía estaba en el medio de los dos. Y además creo que la pelota le viene muy lenta y un poco atrás a Pómica. Rambo Sam vuelve a perder la pelota, increíble. Vea Jader O'Brien. Quiere la pelota, se la va a dar a uno Ferreira. Ya se la dan acá está Jader. Va a recibir la pelota en el uno a uno contra One O'Fashion. Jader, sigue Jader, 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 sigue Jader. Mucha, mucha. Contacto. Acá está Ferreira que va a sacar el centro con la diestra, el corazón del área. La pelota queda ahí. Y se va dando terreno.com para saber más sobre esta enfermedad. Cómo detectar a tiempo y aprender de los servicios gratuitos que te ofrece la Fundación Nacional del Cáncer. ...en los últimos años, ¿no? Cuando buscaba a jugadores ya de mucho más recorrido. La nómina más alta de la liga. Vea usted, Ferreira con Franco Jara, que de primera busca tocar por alta nómina. Tiene que ver con futbolistas que también están en el final de su carrera. Esa es la realidad. Vuelve a regalar la pelota. Increíble. Me sacaron a Jonathan Dos Santos por Ravellos. No lo puedo creer. ¡Pack de Pappaco! ¡Va a llegar! ¡Qué error! Atrás de Shane O'Neill. El centro. Aquí vamos a ver la jugada anterior en la que regala a O'Neill Fisher el balón. Increíblemente porque no solo es imprudente el pase, sino mal ejecutado. Es un cabezazo muy flojito. Y tiene que jugarse el físico allí, Bond. No me atrevo a decir el mejor guardameta que ha traído el equipo galáctico. Atención con esta pelota picadita. No hay fuera de lugar. Viene Ferreira. Viene picado en el centro. Franco Jara. Buena pelota para Jara. ¿Va a llegar Jara o no? ¿Va a llegar Jara o no? Primero Grandzier. Espectacular lo de Samuel Grandzier. A la ofensiva, pero también a la defensiva. Se multiplica hasta por todos lados porque lo vemos. Que es del paraguayo Christian Colma, que después sería expulsado. Y del cuateriano Carlos Grueso. Ferreira deja buena pelota. Atención, hombre, solo por el sector de la izquierda. Buena pelota. Le marca bien el pase Fischer. De Jamaica puede sacar el centro. Pase de la muerte. Pedía malo el Galaxy. La tiene ahí. Penalte. Intencional lo que él hizo. A mí me queda. Levanta la cabeza. Le va a pegar. Le devuelve la esperanza. El alma al cuerpo. Esta jugada del penal y este gol convertido por Javier. Te escucho, Javier Hernández en la temporada. Perfectamente puntado. Nada que agregar. Ya lo comentaba Diego. Atención, con esta puede venir Efraín. Puede sacar el servicio. Y con Sasha se recupera un poco de control. Va a llegar para Ricardo. Que busca robar la pelota. Cuidado. Llegaba también Ferreira. Bumasi con Ferreira. Acá esta Ferreira. Le va a pegar. Buscaba. Sasha Klusch en la pierre. Klusch en la pierre. Regresa Fischer. El chícharo. Vive en los linderos del área. Quiere la pelota Javier. Se quiere desmarcar. Marcándole por ese sector de la cancha. Bresan. No se despega. ¡El centro! Sale bien para sacar esa pelota. Marr. Queda para Klusch. Va a ganar Ferreira. Atención con Ferreira. Queda órdenes a Pepi. Vente, 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 vente. Para Pepi la pelota. Ferreira arranca con la pelota. Sigue Ferreira. Gira bien Ferreira. ¡Ole, torero Ferreira! ¡Qué bien sale con la pelota! ¡Atención!